El incremento de casos de COVID-19 y los decesos producidos por la pandemia originaron que el gobierno disponga la extensión de la cuarentena por 14 días más en Lima y otras regiones más como medida para aplanar la curva de contagios en plena segunda ola. Hemos acordado prolongar por 14 días las medidas dispuestas para las zonas de riesgo extremo. Sin embargo, también hemos podido hacer una evaluación en lo relativo a la focalización de estas medidas. Asimismo, Bermúdez informó a los peruanos que a partir del 15 hasta el 28 de febrero, la cuarentena cambiará su focalización a provincias de 17 regiones del Perú. Esto tras escuchar las opiniones de diversos especialistas. ¿Qué provincias del Perú estarán en cuarentena? En Amazonas, la provincia de Ucubamba. En Arequipa, Arequipa, Camaná, Islay y Cayoma. En Ayacucho, la provincia de Huamanga. En Cajamarca, Cutervo. En Cusco, las provincias de la Convención y Canchis. En Huancabelica, la provincia homónima. En Ica, las provincias de Ica, Chincha y Pisco. En Lima, Lima Metropolitana, Callao, Guaura, Cañete, Barranca y Guaral. En Junín, las provincias de Huancayo, Tarma, Yauli, Chanchamayo. La provincia de Tacna. La provincia de Huánuco. La provincia de Puno. En Ancash, la provincia del Santa. En Apurímac, la provincia de Abancay. Se suma la provincia de Pasco. En la región Loreto, las provincias de Mainas y Ramón Castilla. Y finalmente en Moquegua, la provincia de Hilo. La disposición se produjo luego de la sesión de Consejo de Ministros de este miércoles, a través del cual el Ejecutivo analizó las cifras que va dejando la pandemia en el país y la situación sanitaria ante la falta de oxígeno medicinal y camas en las unidades de cuidados intensivos en algunas zonas. El contexto actual tiene un nuevo factor, la campaña de vacunación. Hasta este miércoles, más de 3.000 médicos de la primera línea de combate al virus se vacunaron con la primera dosis del laboratorio chino Sinopharm.